¡Vamos, Camero! 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 ¡Con las manos de Plátano! ¡Entregale el Plátano! ¡Aquí! ¡Oh, qué mal! Todo lo está bien. ¡Salga aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! 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 ¡Vamos, chaveteros! ¡Vamos! Igual que me mete Chayla ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡A la mierda! ¡A la mierda!